Voy a contar, uno, dos y tres, empezó. 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 ¿Me dieron? ¿Está bien? ¿Fuego? No, venga, 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 y ahorita la limpio allá. Póngase la careta, por favor. Suave, ya le dieron. Allá, al salar, verde. ¿A quién? ¿A quién? ¿A mí? Sí. Ah. No, 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 no. No. No, no, no. ¡Venga aquí! ¡Saca! ¡Saca! ¡Suave! ¡Venga! ¡Son rojos! ¡Es rojo! ¡Rojo! ¡Venga! 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 ¡Muy bien! Ya no tiene bolitas, es el que está en el fondo, ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Terminó! ¡No le disparen de cerca! ¡No disparen! ¡Listo! ¡Ya llegó! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muy bien! ¿Cómo se van? ¿Está aquí en la comunidad, vas a ir de ahí? Bien, vamos, vamos. ¡Boja! ¡Suscríbete al canal!